Gracias por seguir con nosotros y en el personaje de la semana la invitada especial es la gerente del semanario El Tabloide, Nilsa López de Espejo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Televidentes de CNS Noticias, gracias por estar con nosotros, bienvenidos una vez más al personaje de la semana. Bueno, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y hemos escogido una mujer representativa para nuestra ciudad, para la región y para el periodismo como es doña Nilsa López de Espejo. Bienvenida a este programa, qué gusto y qué honor poder hablar con usted. Muchísimas gracias, Sugey, les agradezco mucho por tenerme en cuenta como siempre, ustedes han estado siempre al lado mío, yo les agradezco muchísimo. Bueno, doña Nilsa, queremos saber de usted muchas cosas porque hay que hablar de una mujer integral, de una mujer que ha venido, viene desde abajo, que construyó algo, que ya ni siquiera pensó algún día una vez que lo iba a construir. Contémosle a la gente sobre su vida, cómo empezó usted en esta vida periodística, cómo llegó el tabloide, cómo se creó, contemos un poco de esa historia. Bueno, las circunstancias lo hacen a uno, yo me casé 15 años, todo el mundo sabe, empecé como ama de casa, siempre fui ama de casa y estuve al lado de José aprendiendo, aprendiendo lo que él hacía, él era un hombre muy inquieto con una visión periodística, una visión de mercadeo grandísima y yo me hice al lado de él y por las circunstancias que todos conocen cuando a él lo asesinaron, a mí me tocó hacer parte del periódico, entonces para dirigir el periódico yo sé que es muy difícil y yo no pensé encontrarme con tantos obstáculos y tanto rechazo, sobre todo en la parte masculina. Los hombres en ese entonces, porque ahora ha cambiado un poquito porque hemos ganado mucho espacio, creían que una mujer no era capaz y se hicieron hasta apuestas de que el periódico no duraba más de un año conmigo, pero eso precisamente fue lo que me sirvió, a que yo, como me creara un reto con estas personas que no creían en mí, yo dije voy a demostrar que sí puedo, por mí misma también, porque uno no puede quedarse allí y acabarse con la muerte de la persona que uno creía que era el fuerte, el grande, entonces tenía que demostrarle hasta él mismo de que yo iba a seguir con el periódico. Claro, pero no se me adelante tanto, vamos despacito que tenemos un tiempo todavía para que ya lo oiguemos. ¿Cómo se conoció con don José? Cuéntenos un poquito cómo era él, cómo la conquistó, cómo se enamoró usted de don José. No, yo creo que yo lo conquisté a él. Ah, caramba. Porque era que yo tenía 14 años y él mantenía detrás de una hermana mía, la mayor. Ajá. Entonces yo era la razonera, pero cuando me empezó a gustar porque tenía unos detalles muy lindos y a mí me encantan los detalles, entonces yo me quedaba con los detalles y con las razones. Ah, caramba. Entonces, poco a poco se fue dando, era una niña realmente muy niña y él era un hombre de 27 años, pues de tanta insistencia, pues él cayó en mis redes, porque cayó en mis redes. Mi familia toda opuesta a esta relación porque era un hombre mayor, en ese entonces se hablaba mucho de la política, el Partido Liberal, el Partido Conservador y mi papá no quería ver a nadie que fuera del Partido Conservador. Se ganó al suegro porque era liberal y le dieron el permiso para hablar conmigo. Tremendo, estamos hablando de otros tiempos, usted nos decía... De muchos de unas... Tiempo muy cerrado, mucho tabú, muchas cosas, ¿no? Muchísimo, donde no le permitiera a uno ni recibir la visita y cogerse la manito, no sé, tenía que ver con testigos. Claro, claro. Entonces, es una época muy difícil pero muy linda. Muy bonita, claro. Es muy linda. Son recuerdos y desde eso el recuerdo vive uno. Claro que sí. ¿Cómo empezó el tabloide? ¿Él era periodista? ¿Cuándo dijo él voy a tener un periódico? ¿Cómo fue esa época? Nosotros llegamos a Tuluá, vivimos ocho años en Cúcuta, llegamos a Tuluá y teníamos allá en Cúcuta unas cafeterías. Se vendieron y por la insistencia la familia nos vinimos para acá y empezó a gastarse la plata. Entonces estaba Claudia Céspedes como agente del país y se conocieron y le dijo que porque no se hacía cargo de la agencia del país, que ella se iba a ir. Entonces, él empezó a trabajar con el país pero empezó a vender la publicidad y se volvió fuerte en la venta de la publicidad. Entonces empezó a trabajar cuando ya alguien le dijo, ¿y por qué no haces un periódico? Y empezó a pensar y a funcionarles a cabeza porque él era inquieto totalmente, pues dijo, sí, vamos a hacer un periódico porque Tuluá no tiene un periódico donde allí llegue la gente con todos sus problemas y sus cosas para contarlas. Y creó el periódico, el tabloide, empezó a trabajar, a luchar, duró cinco años, cinco años regalándolo, rogándole a la gente que lo leyera, que lo viera, que se lo recibiera. Entonces, cuando él se vio ya acosado por las deudas. Porque todo era de su bolsillo, me imagino. Todo, todo, todo porque no se vendía, eran cinco años y los comerciantes le ayudaban con avisitos de mil pesos, 500 pesos le daban. Eso no era ni venta de publicidad para el tabloide, sino como regalitos para poder volver a imprimir el segundo periódico. Claro, con eso volví a imprimir el periódico. Pero yo quedé trabajando con el país, con el tiempo, el espectador. Yo hacía pequeños reportajes para el país, para el tiempo trabajé 25 años. Entonces, ese sí era un producido bueno, porque era la venta del periódico y yo era la representante aquí. Entonces, toda esa plata se la inyectamos al tabloide, porque él no podía con más, porque el comercio no le servía y nadie conocía el tabloide. Eso fue una lucha tremenda de José. Es un trabajo grandísimo. Entonces, él después se dedicó a eso, al periódico. Ya me dijo, si, Nilza, si vos me ayudás, seguimos adelante con el periódico, porque yo solo no puedo. Entonces, yo le dije una vez, si me das esa lista, todos los tetanes a plata, yo la cobro. Y él no quería porque habían políticos, habían alcaldes, había gente que le habían sacado avisitos y no los pagaban. Entonces, dije, si no es así, no puedo, porque yo tengo que mandarlo y no te ayudo. Entonces, él me dijo que sí y empecé a cobrarle a toda esa gente y se consiguió una platica para seguir adelante. Y, bueno, se hizo y seguimos trabajando, luchando por el periódico. Yo ya entregué mis agencias, creé al país, del tiempo. Me retiré de todos los periódicos. Y entonces me dediqué a colaborarle, pero muy, muy difícil. Pero siempre la sombrita de él, ¿no? Claro. Pero, ¿usted alguna vez pensó en el periodismo? Porque, pues, bueno, ya nos mostró que tenía el temple de empresaria, el perfil comercial. Pero, ¿usted pensó meterse así directamente en el tema del periodismo? Pues, cuando él murió, yo me sentía como muy, como sin herramientas para seguir adelante. Si yo no soy periodista, vamos a ser periodistas. Vamos a aprender. Vamos a aprender. Entonces yo le llamé a mi hija que terminaba bachillerato, José Alexander, que estaba estudiando economía. Le dije, bueno, necesito que ponga una columna. Yo voy a escribir. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, voy a hacer columna. Y me prometí hacer columnas en el periódico para hacerme, como hacer presencia en el periódico de lo que uno sabe. Entonces empecé a hacer, hice 150 columnas. Con esos 150 columnas hice un libro. Con Río Revuelto. Con Río Revuelto. Con Río Revuelto. Entonces yo quise hacer eso porque para mí era un logro poder hacer un periodista. Entonces yo ya dije, si se va un periodista, yo ya puedo hacer una noticia. Y la puedo hacer. Claro. Y la puedo hacer. Pero pues si uno paga a un periodista es para que haga todo el trabajo, no para que uno lo haga. Claro que sí. Entonces, pero gracias a ellos he tenido un equipo muy bueno. He tenido unos periodistas muy entregados al tabloide y tengo mis hijos ya ahí al pie. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Ese apoyo precisamente de familia como madre, involucrar toda la familia en el proceso, ¿también ha sido parte del éxito del tabloide? Sí, yo creo que sí. Ellos son muy importantes en el tabloide. Ana Olena Pachito aprendió de las comunicaciones, aprendió de todo. Además, aplicó toda la economía en el periódico y Ana Olena apenas terminó, se vino a trabajar acá porque ella era periodista. Y lo hacía muy bien. Ana Olena es una periodista excelente. Y ahora me hace como jefe de redacción donde mira a todos los... Y yo ya estoy más tranquila porque uno tiene que leer toda la información que va a salir en el periódico para ver qué es bueno, qué es malo para la tabloide. ¿Usted le tocaba solita todo eso? Todo eso. Entonces, yo ahora sigo leyendo el periódico antes de salir porque uno no sabe en qué momento en la cabeza le dan. Entonces, hay que estar muy pendiente y eso ha sido el éxito del periódico. Bueno, como también celebramos el mes de febrero el Día del Periodista, recordemos un poco de esos periodistas que han pasado por acá, de la gente, porque ha pasado mucha gente. Mucha, mucha. Gente que usted recuerda especialmente. Pues yo, pues con mucho afecto, don Néstor Garner, también a Fernando Hernández, a Alfonso Alpelo, que es muy buen periodista, un poco locata, Orlando García, también, bueno, son tantos los periodistas que han pasado por acá. El señor Chamorro, que ya murió también. Trabajaron en el tiempo, trabajaron en el país y vinieron acá. La señora, como la que acaba de morir, Judí, ella estuvo unos días, ella tenía un temperamento muy fuerte, pero entonces fue para el país. ¿Judí Gómez? Judí Gómez, sí. Ella también estuvo en el tabloide, pero muy poquito tiempo. Sí. Bueno, doña Nilza, usted nos decía hace un instante, algo que me ha quedado sonando es que usted viene de una época muy difícil, precisamente, ¿cómo ha evolucionado el tabloide? ¿Cómo le ha tocado adaptarse para sobrevivir? Uno siempre se pregunta, y que es una de sus fortalezas, es cómo ha logrado sostener, porque no solamente es asumir la empresa como usted la asumió, sino sostenerla. ¿Cómo le ha tocado transformarse con el paso de los años? A ver, las redes sociales han sido nuestros gran aliados y también nuestros grandes enemigos, porque cuando uno no conoce las redes sociales y ve que toda la juventud, ahora la juventud y todas las personas, todo el mundo ya es las redes sociales. Cuando uno va a ofrecer la publicidad, el tabloide dice, no, me interesan las redes sociales. Entonces, la parte escrita, el impreso, está quedando como a un lado, pero esa es la lucha que tenemos que tener permanente. Venga, le hago una interpelación allí, ahora que me toca ese tema, Leonisa, es que precisamente leí un artículo de la revista esta semana, donde decía que habían echado 300 periodistas de tres medios de comunicación y hablaba precisamente de eso que usted está contando, cómo ahora el periodista tiene que reinventarse y la tendencia es la parte de la tecnología. Nosotros leí, vimos una conferencia, yo no sé si usted estuvo allí, en una conferencia sobre el periodismo investigativo. Sí, sí, la de la Cámara de Comercio. Que no me convenció mucho. ¿Por qué? Porque es que él habla de investigar donde ahora no se puede investigar. Entonces, eso no es fácil, llegar a hacer una investigación como la que dice él, que hizo por Buenaventura, hizo tumbar a un mundo de gente, se mostró la corrupción, una cantidad de cosas que la gente, todo el mundo se cuida. Todo el mundo se cuida. Y yo sí estoy de acuerdo en hacer crónicas y hacer historias, porque eso vende. La gente le gusta leer historia, le gusta investigar sobre la vida de personajes, eso es muy bueno. Pero no hay investigación sobre la corrupción, porque es que eso lleva siglos de siglos de corrupción. De existir, claro. Sí, y que queda todo impune, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hemos visto todo lo que está pasando ahora, todo lo que está pasando y nadie investiga, nadie dice nada. Ah, no, ahora es más difícil. El conferencista muestra eso muy fácil y muy lindo cuando tenemos que pegarnos a eso, ¿no? Pero yo sí creo que el impreso, el periódico escrito queda. Cuando hablamos de la radio, las palabras las lleva el viento, a eso les duele a los de la radio. O sea, usted todavía sigue pensando en que el papel no va a desaparecer y que… No, yo estoy como ahí, como firme. Aferrada, aferrada. Y también actualizándome en las redes sociales. Claro. Yo ya hablo de Facebook Live, del Banner, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Usted ha evolucionado con el tiempo. He evolucionado porque he tenido que hacerlo. Uno no puede quedarse ahí, cerrado, entonces hay que abrirse, hay que aprender de los jóvenes. Yo tengo gente joven allí que está haciendo las redes sociales y me aferro a todas estas cosas. Y mis hijos también, actualizándose, porque uno no sabe en qué momento dice… A mí me mantienen llamando. ¿Verdad que va a cerrar el periódico? Le digo, no, yo no se preocupe que todavía no he pensado en cerrar el periódico. Yo estoy allí. Yo no necesito que el periódico me dé lo que me daba antes. Yo necesito que el periódico se sostenga. Porque eso es… Yo no hablo patrimonio de la familia. Yo hablo más bien de que es una institución de Tuluá. Un patrimonio de Tuluá. Un patrimonio de Tuluá. Entonces, yo me pego y me aferro. Y yo soy de las que a mí me gusta lo escrito. Pero pues no puedo pensar que los muchachos tengan que pensar en el escrito. Claro. Bueno. Doña Nilza, usted, ¿cómo aprendió periodismo? Cuéntanos cómo fue ese proceso. En el camino de la vida. Yo aprendí el periodismo. Siempre me gustó escribir. Sí, pero nunca pensé llegar a ser periodista. Nunca pensé. Y hay gente que lo dice. Ella es gerente del periódico. Sí, sí. No es periodista. Eso lo he oído muchas veces. Pero a mí nunca me ha interesado eso. ¿Usted igual se siente periodista? No, y yo soy lo que soy sin interesarme en lo que piensen los demás. Ok. Eso soy yo. Pero yo le digo, yo no soñé con el éxito. Yo trabajé para llegar a él. Y se ha permanecido. Y se ha permanecido. Claro. Porque es una lucha permanente, es duro, pero hay que seguir, hay que luchar y hay que hacerle. Doña Nilza, ¿odiada, amada, incomprendida? ¿Cómo se siente usted aquí en Tuluá? Yo creo que más querida que odiada. Los que me odian de pronto un poquito o porque están equivocados. Porque cuando uno no le ha hecho nada, no hay razón para que me odien. Si yo más bien he hecho las cosas, lo que pasa es que yo no soy como muy de las personas que les gusta abrazar, besar, decir yo te quiero mucho. Yo les muestro mi cariño en otras formas. ¿De otra manera? De otra manera. Entonces, los que me odian, yo no entiendo. Cuando a mí me dicen que este señor no la quiere, ¿será envidia? Yo digo, ¿será envidia? ¿Por qué más si yo no le he hecho nada? Claro. Entonces, y eso, eso me da a mí hasta risa. Cuando la gente me dice, es que él dijo esto, la señora dijo esto. ¿Verdad? ¿Y por qué diría la señora eso? Porque yo no la conozco. Pero pues que esa es la vida de la gente que no acepta que los demás vienen. Que los de 15 vienen atrás y que los demás están empujando para irnos. Claro. Entonces, hay gente muy inteligente, hay gente muy importante en la ciudad y van para adelante. Y yo admiro mucho eso. ¿Yo por qué voy a sentir envidia? Si yo ya recorrí todo en mi camino y me ha ido bien, porque yo he estado aferrada a eso, a mi trabajo, a lo que tengo que hacer bien. Quiero que dejarles a mis hijos el periódico para ver si sigue y si no sigue, que lo cierren. Claro. Pues yo no puedo dejar amarrada a una persona con él. ¿Alguna vez usted ha pensado en la vida pública lanzarse a un puesto como alcaldesa, por ejemplo? No, yo sí he pensado mucho. Pero a mí me gusta más mirar las cosas desde lo alto, el panorama, panorama general. Pero entre más vive uno, más conoce. Y como uno conoce, hay muchos políticos buenos, hay políticos con buenas intenciones, pero también los hay corruptos. ¿Y cómo ve este proceso electoral que está arrancando apenas? Muy difícil, muy difícil para todos los que están arrancando y los que tienen la ilusión de llegar a la alcaldía, al consejo. Es muy dura porque la gente se ha vuelto muy sucia para las campañas. Entonces le hacen daño sin pensar en nadie. Y pueden ser los mejores amigos y llegan y lo calumnian. No, no, la cantidad de cosas horribles que uno se da cuenta, uno en los medios se da cuenta de todas las cosas. Claro. ¿Cómo ve a Tuluá? ¿Cómo la ve en este momento con respecto a la llegada de un nuevo alcalde? ¿Cómo la ve actualmente con el alcalde? Bueno, yo no conozco nada de este alcalde. La verdad es que no conozco nada de él, ni siquiera sé cómo habla. Yo me he preocupado siempre por Tuluá y he luchado por Tuluá. Y todas mis obras sociales pensando en Tuluá, pensando en la gente que necesita. Con este alcalde no he tenido ninguna comunicación. Espero que con el que llegue a mí, pero de todas formas el periódico no vive de la parte oficial. Vive el trabajo que yo hago con la parte publicitaria, con la información, tratando de ser... Hacer una información veraz, sin hacerle daño a la gente. Claro. Pero entonces no hablemos del alcalde, hablemos de la Tuluá que usted conoce y de la Tuluá que usted ve. ¿Cómo la ve? No, no, no. Tuluá es una maravilla. Y la gente de Tuluá hace que Tuluá sea grande. Porque usted ve la actitud del tulueño. Es muy linda. Donde es solidaria. Es que se pueden hacer muchas cosas con un alcalde que tenga buena visión, que pueda trabajar bien por Tuluá. Seguro que se puede hacer una cosa muy buena. ¿Usted ve algún precandidato por ahí así como que llame la atención? ¿O todavía no? ¿O hay que esperar? No, todavía no. Yo voy a esperar porque yo voy a una entrevista y entonces voy a empezar... Analizarlos. Analizarlos. Por la entrevista me doy cuenta. Sí. ¿Qué le gustaría de un alcalde para Tuluá, para el próximo alcalde? Que esté a... que no sea corrupto, que no se quiera llevar toda la plata, que no se meta la plata al bolsillo, que no se dé cosas como quitarle al pueblo, sino que al contrario, que haga cosas grandes para el pueblo y que sea gente. Ok. Que trate a la gente bien, que no sea patana, que no... sí, que sepa recibir a la gente. Eso es muy importante. Doña Liza, a ver, cuando uno está en la posición que está usted, y usted lo decía ahora, que le ha tocado enfrentar muchas cosas que cuando comenzó no le ponen... no daban un peso por usted. Pero igual ese proceso no ha cambiado. Digamos que se han querido meter con usted, se han metido con sus hijos, se han metido con su familia, le han esculcado también. Y eso que su nombre no está, pues, en la parte pública, pero se han querido meter con su vida y con su familia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Lo ha sentido como ataque? ¿Ha sido duro? ¿Le ha tocado momentos difíciles aceptando ese tipo de cosas? ¿Cómo le parece que cuando dicen que están haciendo cosas, porque como nadie atreve a decir nombres, cuando me meten conmigo, la gente se imagina que soy yo, pero no se atreven porque le faltan los pantalones para decir Nilsa de espejo o el tabloide, porque entonces sería una demanda. Claro. Entonces lo dicen todo a espaldas y en grupitos donde dice, le ponen sobrenombres a uno, a la familia. A mí me duele todo. A mí me quieren por mis hijos y me odian por mis hijos. Y yo también, yo quiero a quien quiera a mis hijos. Si usted le hace un desagir a mis hijos, como me lo hiciera a mí. Eso es normal, que uno se llene de pronto de sentimiento, pues, no de odio, porque nosotros no somos gente de odio. Pero sí de sentimiento. Cuando dice, no encuentra uno el porqué de un ataque cuando uno no ha hecho nada para ganarse esos odios. ¿Un momento difícil, difícil que haya tocado atender precisamente sobre esos temas? Muchos, todos los días. Pero como le digo, he aprendido a manejarlos. He aprendido a entender la gente que sufre. Cuando me dicen algo, eso no puede ser, debe estar sufriendo mucho. Pero el día más difícil para mí fue la muerte de José. Eso ha sido lo más duro. Lo que me ha tocado trabajar con mucho tiempo para poder aceptar que lo haya matado por una noticia. ¿Y usted hoy por hoy cómo asume la ausencia de don José? Todos los días me hace falta porque fue un hombre demasiado bueno, demasiado noble. Él quería a todo el mundo. Él era un hombre de muchos sueños. Él sí tenía muchos sueños. Dicen que, perdón, dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer y sin duda usted fue una gran mujer detrás de él. Pero también siente, o se podría decir que usted también tuvo un gran hombre a su lado para ser esa gran mujer que es hoy. Sí, espectacular. Yo digo que por eso uno es que sale adelante. Si uno tiene un mal hombre al lado, pues lógico que todo le sale mal. Porque hay que comenzar de cero siempre cuando uno está bien acompañada. Entonces, no hicimos una pareja como ninguna. ¿Qué le quiere decir a las mujeres? A las mujeres tulueñas, a las mujeres que ven en esta entrevista. Porque usted ha sido ejemplo de mujer, de madre, de esposa, de empresaria, de periodista. Ya hemos trasladado a todos esos temas. ¿Qué mensaje le dejaría a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer? Que luchen. Que luchen, que trabajen, que se ganen los espacios, que no estén pendientes del que les va a ayudar, que no estén pendientes de un hombre para vivir, porque uno solo también puede. A uno le llega su hombre, la persona que lo va a acompañar el resto de su vida y uno tiene esperanzas y sueños, pero que sigan luchando por ellas mismas. Que se busquen los espacios. Claro que sí. Doña Lisa, una última pregunta. Bueno, ya con respecto a usted como persona, como empresaria, como mujer, ¿cuál sería esa definición que haría usted y usted misma? ¿Cómo se describiría usted en una columna? Anilsa López de Espejo. Yo, como una mujer aguantadora, una mujer trabajadora, 100% trabajadora, luchadora, buena madre, yo creo, yo me califico como una mujer muy buena, muy buena, porque he soportado todos los tropiezos y todo lo que le llega a uno en el periódico. Usted sabe, como periodista, las quejas, las amenazas, las demandas, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a manejar todas las situaciones. Pero entonces yo creo que, como me dice Gustavo Álvarez, vos sos una berraca, entonces yo soy la berraca. Oiga, la de Pirnos, la de Pirnos. Y el tema del caucheraso, ¿dónde me lo deja ver? Ese caucheraso ha sacado callitos. ¿No era que la odian también de pronto por el caucheraso? ¿A ratos? ¿Pero por qué la imaginación de la gente? Porque no sabe quién es el caucheraso. Hay muchos que hacen el caucheraso. No, pero por eso lo he hecho, está en el tabloide. Puede decir, uy, doña Nilza. No, por eso lo he hecho, que yo me aguante. Pero ella, ¿por qué lo permite? Sí, sí, sí. Y yo digo, no, yo respondo por el periódico, o sea, que lo haga yo, lo haga otro periodista, lo que sea, pero respondo por el caucheraso. Pero sigue con su caucheraso. Sigue. ¿Y se le han venido demandas por el caucheraso? Ah, sí. Sí, pero ahí avante. Sí, pero demandas hay veces que yo he tenido que responder, pero yo soy la abogada, ¿no? Yo no he buscado abogado, porque yo digo yo hasta el final, pues hasta que me digan, va a ir a la cárcel, busco el abogado. Ay, caramba. Pues no le ha tocado. Ojalá no le toque. No me ha tocado, no me ha tocado. Doña Nilza, muchísimas gracias. Quería hablar con usted. De verdad que uno podría quedarse horas y horas entera hablando con usted de muchas cosas, de la vida, de Tuluá, de esas experiencias tan maravillosas. Y gracias por compartirnos ese sentir suyo como mujer en esa bella tan especial. Ay, no, muy lindo. Ustedes, muchísimas gracias. Como le digo, siempre los considero como de la familia, siempre están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ella es doña Nilza López de Espejo, invitada de nuestro personaje de la semana aquí en CNC Noticias.